Por parte de las agrupaciones políticas, ¿eso habla de que el sistema electoral no es tan invulnerable como se pesaba? Es decir, ¿hay vulnerabilidad en ese sistema? Así es. Y yo creo que todo lo que estamos viendo da cuenta de esa vulnerabilidad, de esa desconfianza generalizada en el órgano encargado, en todo el proceso electoral. Y lo que hemos estado viendo en los últimos días, yo creo que es preocupante. Ayer justo que vimos al presidente del tribunal prácticamente diciendo, bueno, el tribunal tiene control sobre algunas etapas del proceso, pero hay otras que están en manos de los partidos políticos. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿entonces para qué tenemos una institucionalidad encargada del proceso electoral si no es capaz de establecer normas? Y luego el tema de que a última hora salga todo esto, ¿no? Bueno, si las elecciones no son transparentes, no son limpias, es por culpa de los partidos políticos. A mí me parece que esto, digo, no sorprende, porque ¿qué se puede esperar de una institucionalidad tan frágil? En crisis, absolutamente, que no tienen credibilidad. Ahora, Ana, los medios de comunicación están jugando un papel como voceros. En este momento que hay silencio electoral, es decir, donde los candidatos no pueden expresarse, los medios de comunicación son los que están contando cosas y diciendo cosas como si fueran actores políticos. ¿Qué papel están jugando, por ejemplo, el diario El Heraldo en ese país y en todo el tema político? Así es, yo, bueno, viendo lo que presentabas, es absurdo, pero igual no sorprende. Yo les invito a ver el periódico El Libertador de febrero del 2013, en donde el ministro de Seguridad, el exministro, Conterio Bonilla, ministro del actual régimen, los acusó de estar conspirando, acusó a este señor concretamente, Jorge Canahuati Larach, de estar conspirando contra el gobierno de Pepe Lowe, y, bueno, dice que quiere repetir la hazaña que ya hicieron contra Mel Zelaya, ¿no? Y ese, ahí hay suficiente información sobre el perfil y la trayectoria de estas personas, que son las que se dicen demócratas, ¿no?, en nuestro país. Por ejemplo, el artículo también refiere que en el 2007, Mel Zelaya denunció que recibía presiones de este señor para que, para la compra, es decir, para que el Estado le comprara medicamentos que estaban a punto de vencerse y armas, cuando, bueno, el proveedor de armas se supone que es la armería, que es una dependencia de la fuerza armada, ¿no? Y luego, bueno, el artículo refiere que este señor se dedica a chantajear a funcionarios públicos para seguir estos negocios con el Estado. Lo último que hubo fue este tremendo escándalo de los medicamentos en el Ministerio de Salud Pública. La exministra Roxana Arauco lo denunció, unos días después fue separada de su cargo, y hasta ahí llegó todo. Actuando, evidentemente, como lo describe la Academia, como un poder fáctico, presionando a los gobiernos, estando paralelo a los poderes establecidos del país para conseguir propios beneficios. Así es, totalmente. Y a mí lo que me parece, lo peor de todo esto, Orán, es que estos poderes fácticos que están detrás, cuando se, bueno, en Honduras no se ha deducido responsabilidades, ¿no?, por el caso, por el golpe, pero cuando se hace, generalmente se identifican los actores de frente. A las Fuerzas Armadas, a la Policía, pero ¿qué pasa con estos grupos de poder que están atrás? En el caso de estos consorcios, de estos grupos mediáticos, que funcionan para apuntalar otros negocios que tienen estos conglomerados empresariales. Entonces, es terrible porque le hacen creer a la población, primero, que informan, que dicen la verdad, pero que además lo que les beneficia a ellos beneficia al resto del plazo social, cuando es todo lo contrario. Bueno, y en este momento, el clima de estas elecciones, ¿cómo lo ve usted como hondureña y ahora que está desde afuera recibiendo la información solamente de los medios de comunicación? Bueno, como te digo, es preocupante, pero no sorprende. O sea, de alguna forma, el hecho de que los partidos tradicionales se sintieran amenazados, es decir, hasta antes de Libre, los partidos nuevos no sacaban ni un 4% del caudal electoral juntos, los 3 partidos nuevos, ¿no? Entonces, pues ya se habían acostumbrado a estar, digamos, en esa zona de absoluto control y seguridad del poder. Pero ahora, con esta fuerza que surge a partir del golpe de Estado, definitivamente están nerviosos, la desesperación es tal que acuden a todo este tipo de diatriba y de absurdo. Pero como te digo, no es sorprendente. Es decir, uno se pregunta si llegaron al punto máximo, ¿no?, de romper la Constitución por mantener sus privilegios, bueno, ¿qué es lo que lo podrán hacer? Precisamente esos mismos poderes han logrado apoderarse de las tierras hondureñas y hacer que los ciudadanos queden cada vez más desprovistos de los derechos básicos. Ana, de eso quisiera que habláramos. Al regreso de esta pausa vamos a profundizar y cómo esto puede influir en estas elecciones el próximo domingo. Con más el de sí, TeleSUR, está presente ya. Gracias. 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 Ana Ortega, que es economista, es investigadora, profesora universitaria, es máster en estudios políticos latinoamericanos, doctora en estudios internacionales, además de hondureña. que sigue analizando con nosotros ahora este tema, Ana, esta situación, primero nos gustaría ver desde su perspectiva la radiografía de por qué se han llegado a este nivel en Honduras con esta situación de las tierras y cómo eso va a influir en estas elecciones del mundo. Gracias. Yo creo que uno de los problemas más dramáticos del país es de larga data, es cierto, pero se profundiza con la entrada, con toda su rigurosidad del programa neoliberal, ¿no?, aplicado justamente por un presidente del mismo partido que actualmente está en el poder. Y bueno, no es más que el impulso privatizador desde el Estado para volver a concentrar la tierra, es decir, la poca reforma agraria que se había hecho en los 70. Y si vamos un poquito, venimos adelante, el gobierno de Zelaya a través del decreto 18-2008 intentó comenzar a saldar esa linda mora agraria y fue uno quizá de los puntos de inflexión en los cuales, bueno, la oligarquía del país no está dispuesta a transar la comunidad. Es decir, el tema de la conflictividad en el aguán a estas alturas es absolutamente, la gente es clara, ¿no? ¿Dónde está el Estado? Claro, cuando el fiscal general del Estado, el que sacaron, dice que la fiscalía solo tiene capacidad para investigar el 20%, el 80% está en la impunidad, entonces a la sociedad hondureña no nos queda más que ver entonces que el 20% de efectividad es para perseguir a los luchadores por la tierra, por la recuperación de la tierra, a los defensores de la vida, a los defensores de los derechos humanos, porque bueno... ¿Son asesinados abiertamente, Ana? En total impunidad, las denuncias son... hay un observatorio de derechos humanos en la zona que permanentemente está denunciando toda la represión, el hostigamiento. El gobierno, la salida, como siempre, que encontró fue mandar una unidad, un batallón, el batallón Satruch, que está en la zona, pero que, según los propios perjudicados, solo ha servido para salvaguardar los intereses de los terratenientes. Y la escalada de terror y de hostigamiento en contra de los campesinos, más bien se ha profundizado. Bueno, Ana, vamos a seguir revisando información de la que tenemos sobre el tema. Ya suman 112 campesinos y campesinas asesinados en la lucha por el acceso a la tierra en la región de Aguán, en menos de cuatro años, sin que el gobierno dé duras presentes respuestas a cientos de familias que han perdido a sus seres queridos. En los años 90, las tierras pasaron a manos de terratenientes, o de uno, de Miguel Facucé. Él tuvo fuertes vínculos con los golpistas que derrocaron a Manuel Zelaya. Facucé posee más de 16.000 hectáreas a lo largo y ancho del territorio, cuando la misma ley de modernización agrícola no le permite dicha cantidad. Otros dos terratenientes, René Morales y Reinaldo Canales, disponen de 20.000 hectáreas. Las organizaciones campesinas indican que esta oleada de muertes podría ser producto de la inexistencia en el país de una justicia social que el Estado tiene, la obligación de promover. La ley abrió el camino al gran negocio de la palma africana en el Bajo Aguán, en donde Facucé tiene grandes dividendos. Ahora vamos a conocer quién es Miguel Facucé. Es un empresario y terrateniente hondureño, miembro de una de las familias más poderosas y millonarias de Honduras. Es tío de Carlos Roberto Flores, quien fue presidente de Honduras entre 1998 y 2002. Fue el principal favorecido de la reforma agraria de los años 90, con la que se apoderó de un gran número de hectáreas. Ha estado involucrado en los violentos desalojos de campesinos en el Bajo Aguán. Su familia es dueña de importantes medios de comunicación, diversas franquicias de comida rápida y de la empresa química Dinano, entre otras. Bueno, Esli Venegas es la presidenta del sindicato del Instituto Nacional Agrario del Departamento de Colón. Está con nosotros en vivo. Ustedes ya la están viendo en pantalla. Queremos darle las gracias y las buenas noches. Bienvenida a Honduras Decide. Muchas gracias a todos los televidentes de Telesur. Les agradecemos la oportunidad y estamos realmente en este conflicto fuerte en el Aguán, pero que nos permite realmente a través de toda esa red que tienen ustedes a nivel mundial, que se dé a conocer lo que vivimos en la región del Aguán. Bueno, la situación nosotros hemos venido describiéndola, Esli, pero quisiera saber de usted directamente las cifras que está manejando, la situación actual, en qué condiciones están los campesinos, los pisatarios de esas tierras, cuando se están entregando estas concesiones y están recibiendo esas agresiones por parte de esos grupos. Además, quisiera que nos dijera quién es...